Bienvenidos al Tania del Día. Hoy el Alte Rebe presenta al Beinoni. Según el Tania, el Beinoni es aquel individuo que tiene el potencial para pecar. Tiene el potencial y el deseo, las tentaciones, pero esos deseos no se expresan a través de las tres vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción. Es decir, el Beinoni es el individuo que está anuente de la negatividad que él tiene en su interior. Él la reconoce. Esa negatividad no lo toma por sorpresa y él se diferencia de esa negatividad, no se asocia con ella, no se identifica con ella. Existe esa negatividad, pero él la domina y prevalece sobre esa negatividad para que esa negatividad no se exprese en la práctica. El Beinoni en definitiva es el objetivo. Por eso el Tania se denomina también Seferchel Beinonim, el libro de los Beinonim, porque es el objetivo para cada uno de nosotros. El Beinoni realmente tiene libre albedrío, porque a pesar de que tiene fuerzas internas que quieren expresarse de forma negativa, él las domina y prevalece sobre esas negatividades. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse si ejerce de la mejor manera ese regalo que Hashem le concedió del libre albedrío, porque un Rayá, por ejemplo, no tiene o por lo menos podemos decir que perdió el libre albedrío. La negatividad natural que él tiene prevalece sobre él y lo domina. Podemos preguntarnos nosotros todos los días si estamos ejerciendo nuestro libre albedrío o si nuestra personalidad es simplemente una consecuencia de hábitos personales que venimos viviendo y experimentando en los últimos años y mi personalidad es simplemente un resultado de estos hábitos. Entonces yo tengo realmente libre albedrío para poder ejercer un verdadero libre albedrío. Tengo que no identificarme con mis hábitos, con mis fuerzas negativas y poder transformarme eligiendo servir a Hashem de la mejor manera. ¡Gracias!